Amigos, 11, 12 minutos de la mañana. Regresamos nuevamente a la Asamblea Nacional. Jocelyn Jiménez nos tiene más información. Jocelyn. Habla, Jocelyn, habla. Bien, continúa la sesión y acá la intervención de cada uno de los parlamentarios. Ha sido entre cada una de las bancadas. Hasta ahora no han tomado el micrófono para intervenir abiertamente, sino que se han dado, pues, intercambios, conversaciones entre ambas bancadas. Todo es que fue reconocida la orden del Tribunal Supremo de Justicia de suspender a los 13 diputados representantes indígenas que fueron en un principio, y es necesario recordarlo, reconocidos así incluso por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, fue reconocido el triunfo de estos diputados. Sin embargo, ante las irregularidades que se han dado a conocer por parte del gran polo patriota, ellos intervenieron ante el tribunal y están simplemente a la espera de la decisión que adopte este tribunal. Hemos visto, pues, la intervención de diferentes diputados parlamentarios y a esta hora están enarbolando las imágenes del libertador Simón Bolívar y padre de la patria, asimismo del comandante supremo Hugo Chávez. Imágenes que fueron retiradas del Parlamento, no de todas las áreas, porque recordemos que en la unidad de la Guardia Nacional que funciona en el legislativo continúan estas imágenes, toda vez que los funcionarios se opusieron a su retiro, pues, forman parte de la identidad nacional. Hemos visto, pues, la intervención del diputado Víctor Clark fue enfático al manifestar que no solamente como una mención en el orden del día, sino una anulación de los actos que de alguna manera trataron de desacatar la orden del Tribunal Supremo de Justicia quedan, entonces, anulados. Luego, al pronunciamiento de la Junta Directiva. En este momento, se produce, pues, el intercambio y vemos algunas conversaciones entre el diputado Pedro Carreño y la diputada Cilia Flores. Asimismo, podemos observar que el presidente del Parlamento trata, de alguna manera, de dar continuidad a la sesión, hace algunos señalamientos, algunos gestos, sin embargo, continúan cada bancada interviniendo. Vamos a atender. La comisión designada por la directiva y designada por los diputados Víctor Clark y Delsa Solórzano, revisó las credenciales correspondientes a los diputados que hoy se van a incorporar de las juntas regionales de los respectivos estados expedidos por el Poder Electoral. Revisada las credenciales, se consideró conforme a los requisitos establecidos de la Constitución y la ley. En consecuencia, solicitamos que esta Cámara, pues, autorice la incorporación de los diputados o de los ciudadanos. Aroldo Eleuterio de Jesús Benítez Castillo, Jesús Omar González Moreno, Julio César Montoya Medero, Manuel de Jesús González Marrero, Macario Bonifacio González Arias. Carlos Alberto Bastardo Campos, Aquiles Antonio Arbelo Liscano, Marianela Fernández, Tatiana Montiel de El Néster, Erika Zanoja y William Hill. Muchas gracias, ciudadano diputado. A esta hora fueron presentados, entonces, los diputados suplentes que van, precisamente, a ocupar los cinco permisos que fueron autorizados por el Parlamento para intervenir este día. Ciudadanas y ciudadanos, Aroldo Eleuterio de Jesús Benítez, Jesús Omar González Moreno, Julio César Montoya, Manuel de Jesús González Marrero, Macario Bonifacio González Arias, William Hill, Erika Ortega Zanoja, Carlos Alberto Bastardo y Aquiles Antonio Arbelo. Ante Dios y ante la patria, juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República, el reglamento interior y de debates y todas las obligaciones inherentes al cargo de diputadas y diputados para el cual han sido investidos por la soberanía popular. Si así lo hicieren, que Dios y la patria os lo premien y si no, que lo demanden. Pueden incorporarse. Quedan incorporados los diputados suplentes y vemos, pues, algunos enarbolar incluso las imágenes del Comandante Supremo, la diputada Erika Ortega Zanoja. En este momento también han hecho juramento frente a la Constitución y las leyes. Por tanto, la Asamblea Nacional deberá continuar como ha debido ser desde el principio, reconociendo los distintos poderes que integran el Estado. Amigos, ya las afueras del hemiciclo protocolar se encuentra nuestro compañero Michelle Caballero con información importante a esta hora. Michelle, estamos contigo, te escuchamos, cuéntanos. Sí, Emma, muy buenos días, amigos de Venezuela en la televisión. Continuamos acá en la Asamblea Nacional. Me acompaña el diputado Héctor Rodríguez, quien es el jefe de bloque parlamentario de la patria y tiene que ver justamente con el tema de la decisión de la sala electoral del TCJ sobre la desincorporación de tres personas que habían sido juramentadas como diputados de manera ilegal por parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué ha pasado el día de hoy en la sesión? Sí, buenos días a todo el pueblo de Venezuela, buenos días a todas las mujeres, los hombres, los trabajadores. Hoy es un día donde ha triunfado la Constitución, donde ha triunfado el bloque de la patria, donde han triunfado los diputados chavistas y bolivarianos. Como lo dijimos la semana pasada, nosotros rechazábamos categóricamente la propuesta directiva de la Asamblea Nacional porque representaba el pasado, representaba la vieja forma de hacer política, representaba la compra de votos, el maltrato a nuestros indígenas, a nuestras comunidades indígenas. Y les advertimos la semana pasada que estaban violando el reglamento, que estaban violando la Constitución al desacatar una decisión de un poder público. Esa actitud golpista que siempre han tenido, de no reconocer los resultados electorales cuando no les conviene, de no reconocer las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia cuando no les conviene, de querer tumbar un gobierno legal y legítimamente constituido en seis meses, como ellos lo advirtieron, que solamente se puede hacer por la vía golpista. Y les advertimos que al juramentar unos diputados que no podían ser diputados, unos candidatos que no podían ser diputados como lo instruía el Tribunal Supremo de Justicia porque habían pruebas contundentes, hay pruebas contundentes de robo de votos. Estaban desacatando y estaban poniéndose de espalda al orden constitucional. El día de ayer huyeron al debate cuando presentamos nuevas pruebas. Pruebas de, no cualquier ciudadano, pruebas de un gobernador robando votos. Yo creo que eso amerita un gran debate. Muchos medios de comunicación han hecho silencio, un silencio cómplice sobre esta grave grabación del gobernador Guarulla donde él es parte cómplice dirigiendo la operación de robo de votos. Y ojalá esta Asamblea Nacional genere ese debate. Yo me pregunto a todos los medios ¿qué habría pasado? ¿Cuáles serían los titulares de hoy en Venezuela? Si un gobernador chavista hubiese aparecido robando votos, dirigiendo una operación de cómo se hacía la política en la Cuarta República. Hoy hemos visto la Asamblea Nacional primero queriendo maniobrar que si una carta de unos diputados, esos señores no son diputados, esos señores se juramentaron de forma ilegal, desconociendo, desacatando una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, la bancada de la patria, el bloque de la patria exigió firmemente que tenía que leerse la sentencia, acatarse la sentencia y hemos obligado a los diputados de la MUT a hacer lo que legalmente correspondía, lo que legítimamente correspondía y lo que el país esperaba. Que se leyera la decisión de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y se dijera que se acata la sentencia. Nosotros hemos aplaudido esa actitud que vuelve a colocar esta Asamblea Nacional en el marco de la legalidad, de la constitucionalidad, del orden democrático y aspiramos que se abra un debate incluso en la Asamblea Nacional sobre esta forma, esta vieja forma de hacer política. Lo decíamos la semana pasada, el diputado Ramos Ayur representa el pasado adeco burgués. Él decía que yo estaba criticando su edad, no, yo no estoy criticando su edad, estoy criticando esa forma de hacer política, esa forma de comprar votos, esa forma grosera de irrespetar la voluntad popular y hoy lo hemos demostrado, hoy ha triunfado la razón, hoy han triunfado los argumentos, hoy ha triunfado la verdad. En el Estado de Amazona se dio un robo a la voluntad popular, lo hemos demostrado contundentemente y vamos a seguir generando ese debate, ojalá la Asamblea Nacional debata responsablemente, no, como es un diputado de oposición entonces nos quedamos callados, le decimos al mundo que es que están violando la voluntad popular, no, no se está violando la voluntad popular, quien viola la voluntad popular es quien roba unas elecciones. Hemos dado demostraciones claras, concretas, de la Secretaría del Gobernador y ahora del Gobernador, estamos analizando nuevas pruebas para demostrarle al país que esa bancada de coburguesas son unos ladrones y son la vieja representación de la forma de hacer política. ¿Van a ir a la Fiscalía? Una forma que nosotros rechazamos contundentemente y que hacemos un llamado a la reflexión de todas y todos los venezolanos. ¿Van a ir a la Fiscalía, diputado? ¿Está previsto ir a la Fiscalía con estas y otras pruebas sobre la presunta, digamos, robo de votos en el Estado de Amazona? Por supuesto, vamos a ir a todas las instancias políticas, jurídicas, para que se dé este debate y para que el pueblo venezolano sepa quién es cada quien, se caigan las caretas. Tenemos una directiva de la Asamblea Nacional que quiere reproducir en Venezuela formas de hacer políticas que habían sido superadas, la del robo, la de la trampa, la de la mentira y es triste. Nosotros llamamos a toda la reflexión, me hacían una pregunta sobre la presencia de Bolívar y Chávez con los diputados del bloque de la patria, pues así lo dijimos, lamentablemente también se caen las caretas, ellos decían en la campaña que ellos querían a los chavistas, que ellos eran bolivarianos y lo primero que hicieron fue quitar la imagen de Chávez y de Bolívar. Cualquier imagen de Bolívar es sagrada para todos los venezolanos, así sea un grafiti en la calle, respeten a Bolívar, respeten a Chávez. En el 2002, cuando ellos dieron un golpe de Estado, lo primero que hicieron fue quitar el retrato de Bolívar porque los condena la mirada de Bolívar, la mirada antiimperialista, la mirada de la justicia social, de la igualdad social. Bolívar se multiplicó en el 2002 en la calle, hoy se va a volver a multiplicar y volveremos a conquistar la mayoría de esta Asamblea Nacional. Muchas gracias a todas y todos. Bien, parte entonces de las palabras del diputado Héctor Rodríguez quien preside, jefe del bloque parlamentario de la patria en la Asamblea Nacional donde ha dicho que ha triunfado la constitución en torno a lo que ya había decidido el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral, también previo a esto una denuncia que habían formulado sobre una impugnación al proceso electoral realizado en el estado de Amazonas y específicamente donde se dictaba en esta sentencia de la sala electoral del DSJ sobre la desincorporación de tres diputados que habían sido autojuramentados o juramentados de manera ilegal, de manera, en manera ilegal, nula, de toda nulidad por parte de la directiva, de la actual directiva de la Asamblea Nacional. Más temprano también decía EMA, Carolina, el diputado también, en este caso, había comentado sobre esta situación que se ha presentado y en este sentido la oposición en el seno de la Asamblea Nacional ha debido reconocer y ha reconocido que ha triunfiado la constitución y también en este caso lo que ha dictaminado la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. EMA, con esta información y este ambiente retornamos a los estudios. Adelante.